¿Qué es el plan de conversación? 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 Para que ese gran porciento no ataque ni afecte a mi negocio, yo prefiero trabajar todos tus referidos hasta que yo me doy la oportunidad de capacitarte. Cuatro amigos que tú me presentas, cuatro personas que yo le presento el negocio y en el proceso lo hago junto contigo, sea por internet, sea por las redes sociales, sea por presencial, pero que siempre sea contigo para también irte capacitando y que tu negocio continúe siendo productivo. Cuatro personas que yo entro y cuatro personas que tú y yo entrenamos para que ellos hagan lo mismo que tú y cuando ellos traen cuatro cada uno a tu negocio entran 16 y con 16 personas en esta empresa tú te calificas como oro y como oro la empresa te regala un bono pequeñito de mil dólares por aceite de oro. Un bono que te pagan en dos cheques mes tras mes de 500 dólares cuando califica y recalifica tu rango de oro por primera y segunda vez. Pero aparte de eso, como oro, tus ingresos residuales oscilan desde mil a tres mil dólares mensuales. Así como lo oye, ingresos residuales por apenas 20 personas debajo de ti desde mil a tres mil dólares mensuales. ¿Por qué tus ingresos son desde hasta? Porque tus ingresos dependen de un trabajo en equipo. Debajo de ti habían cuatro personas que tú y yo entramos y que lo entrenamos y esas cuatro personas entrenadas y capacitadas trajeron cuatro cada uno. Ahora en tu negocio hay 20 personas y contigo 21. Tus ingresos son dependiendo del trabajo que haga tu equipo. Imagínate que cada uno de tu equipo invite por lo menos una sola persona al negocio durante todo un mes, tus ingresos promedios son mil dólares. Si cada uno de ellos invitan por lo menos dos personas durante todo un mes, tus ingresos llegan a dos mil dólares. Y si cada uno de ellos invitan tres personas durante todo un mes, entonces tus ingresos llegan a tres mil dólares. Por eso es que tus ingresos en el rango de oro son de mil a tres mil dólares mensuales porque depende del trabajo que haga tu equipo con la ayuda de nosotros. Ahora, si tu equipo es tan bueno como tú y logra traer cuatro, que es un averaje muy común, entonces tú pasas de tres mil dólares mensuales porque en ese caso, cada uno de ellos trayendo cuatro, a tu negocio entrarían 64 personas. Y con 64 personas en esta empresa tú te calificas como diamante. Sabemos que la palabra diamante ha sido muy común en la mayoría de los multiniveles, pero la mayoría de los multiniveles un diamante exige de mil y hasta mil quinientos personas mensuales. Aquí solo son 64, pero no significa que porque sean poco, tú ganes poco. Como diamante, la empresa te regala un pequeño bono de cinco mil quinientos dólares, bonos que te pagan en tres pagos mensuales de a tres mil y pico cuando tú recalifica y califica tu rango por una segunda y tercera vez. Tres cheques mensuales por bono por ascenso de rango. Pero aparte de eso, en el rango de diamante, tus ingresos mensualmente son de tres a diez mil dólares mensuales. Así como lo oye, en el rango de diamante, con tan poca persona, ya tus ingresos son de tres a diez mil dólares mensuales. Como en el rango de oro, aquí también tus ingresos son desde hasta porque dependen de un trabajo en equipo. Ya tú tienes 64 personas debajo de ti, más 20 que tenías son 84. Incluso pueden ser más. Si cada uno de ellos invita una sola persona al negocio durante todo un mes, tus ingresos promedios son cuatro millones. A mí, cuatro mil dólares. Y si cada uno de ellos invita dos personas durante todo un mes, tus ingresos promedios son siete mil dólares. Y si cada uno de ellos trae tres personas durante todo un mes, tus ingresos llegan a diez mil dólares. Por eso es que en el rango de diamante, tus ingresos son de tres a diez mil dólares porque dependen de un trabajo en equipo. Pero si tu equipo está bien entrenado y son gente buena y logran hacer lo mismo que tú, que trajiste cuatro, que es un averaje muy común, entonces tus ingresos pasan de diez mil dólares porque esas 64, trayendo cuatro cada uno, a tu negocio entrarían 256 personas más. Y con 256 personas más, esta empresa te califica con un rango que le llaman diamante ejecutivo. Y como diamante ejecutivo, la empresa te regala un pequeño bono de 20 mil dólares que te paga en cuatro pagos, de a cinco mil dólares mes tras mes, cuando tú califica tu rango, por primera, segunda, tercera y cuarta vez. 20 mil dólares de bono pagado en cuatro pagos. Pero aparte de eso, tus ingresos residuales como diamante ejecutivo oscilan desde 10 mil a 20 mil dólares mensual. Así como lo oye, en rango de diamante ejecutivo, tus ingresos son de 10 a 20 mil dólares mensual. Dime tú, ¿a quién no le cambia la vida ya un cheque por encima de 10 mil dólares mensual y que en muchos casos llega hasta 25? ¿A qué se debe un plan de conversación justo y generoso que paga un buen porciento por volumen de productos que mueva tu organización o personas que afilien o que entren a tu negocio? Y eso lo convierte en una gran bendición. Conozco muchas personas ahí afuera que tienen carreras de 20 años, 10 o 11 años de primaria, 4 o 5 años de bachillerato, 6 o 7 años de carrera y cuando se gradúan no ganan ni 2 mil o 3 mil dólares mensuales, muchos de los casos, incluso muchos no consiguen empleo. Esta es una carrera que ha sido de 4 y 5 y hasta 3 meses para muchas personas en muchos países donde estamos trabajando. El rango de diamante ejecutivo lo han logrado personas en 2 y 3 meses aquí en Colombia y en otros países. Aparte de eso, tus ingresos son desde hasta, por lo mismo que te expliqué en los rangos anteriores, dependen de un trabajo en equipo. Ya debajo de ti hay casi 400 o 500 personas. Si cada uno de tu equipo invita de 1 hasta 3 personas durante todo un mes, es por eso que tus ingresos son de 10 a 20. Pero si cada uno de ellos logra traer 4 personas, que es un averaje muy común como trajiste tú, entonces tus ingresos pasan de 20 mil dólares porque a tu negocio entrarían 1.024 más si cada uno de ellos trae 4. Y con 1.024 en esta empresa tú te calificas como platino. Y como platino la empresa te regala un pequeño bono de 100 mil dólares. Así como lo oye, un bono de 100 mil dólares por hacerte platino. Bonos que te pagan en 5 múltiples prepagos de a 20 mil pesos. Cuando tú califiques, recalifiques, recalifica tu rango por primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vez. Bono de a 20 mil dólares mensual por 5 meses. Pero arriba de eso, tus ingresos mensualmente en el rango de platino son desde 20 hasta 45 mil dólares mensual. Así como lo oye, de 20 a 45 mil dólares mensual en el rango de platino. Bueno, donde ya aquí tu vida cambia a 360 grados. ¿Y qué pasa si tus gentes son tan buenos y en vez de traer 3 para que tus ingresos sean de 20 a 45, traen 4 como lo hiciste tú? Que es un avaraje muy común. Entonces, en este caso, tú pasas de platino porque a tu negocio entrarían una cantidad de 4.096 personas más. Si cada uno de esos 1.024, tú lo ayudas a que traiga 4. Y cuando ellos traen 4 cada uno, te calificas como platino principal. Como platino principal, la empresa no te regala un bono tan grande o tan valioso como el que te dieron como platino. Te lo dan más pequeño, pero yo diría que mucho más valioso. Porque aquí, cuando tú eres platino principal, la empresa coge el 1% de la venta global y lo reparte entre todos los platinos principales. Posiblemente va a ser un cheque más pequeño de 2 mil, 3 mil o 5 mil dólares mensual. Pero resulta que para mí es más maravilloso porque es por vida. Ese cheque lo cobra tú, tus nietos, tus hijos y todas tus generaciones mientras citan en el negocio. Y arriba de eso, como platino principal, tus ingresos son por encima de 50 mil dólares mensual. Ingresos mensualmente por encima de 50 mil dólares mensual. Si cada uno de ellos invita por lo menos de 1 a 3 personas mensual durante el periodo de negocio, durante un mes. Y eso lo convierte en una gran bendición. Cheque maravilloso por contribuir a una muy buena causa. Porque arriba de todo eso, tenemos el mejor producto nutricional. Y yo sé que afuera hay muchas empresas que muestran muy buenos planes de compensación. Pero ¿sabes qué? Esos planes de compensación no son tan efectivos cumplirlo al pie de la letra como se muestra aquí. Porque si el producto no tiene mucha demanda, no importa lo bueno que sea el plan. El producto tiene que tener demanda para que esos números se ejecuten. Y nuestro producto es necesitado y está cubriendo una de las mejores necesidades que existen en el mundo ahí afuera. La gente necesita un sistema inmunológico para vivir saludable. Y eso hace que estos cheques sean muy fáciles de llegar a tu banco todos los meses. Porque tenemos un producto con una demanda increíble y que todo el mundo necesita. Y otra cosa interesante, también sin competencia. Y arriba de eso, mira todos los cheques que esta empresa te paga. Ahí tienes cheques por montón. A tu derecha por ayudar a tu equipo. Y qué tal si yo te digo que esto no es todo. Que esta empresa quiere pagarte mucho más a cambio de que tú nunca, nunca dejes solo a tus amigos. Sí, esta empresa se esmera mucho en el apalancamiento. En que las personas que confiaron en ti y entraron en este negocio, que tú nunca, nunca lo dejes solo. Y para eso te paga por encima de 200 mil dólares adicionales para que tú cuides a tus cuatro amigos. Y mira cuando nos sucede. Cuando tú tienes cuatro amigos debajo de ti que ya son plata, eso te califica a ti como oro. Y a partir del rango de oro es donde vienen las bendiciones. Porque ya la empresa te considera como un gran líder y con una responsabilidad de equipo. Y la empresa te dice, mira ya tú eres oro y tienes cuatro platas debajo de ti. Si tú ayudas a tus cuatro platas a que también como tú se hagan oro, a ellos le dan un bono de mil dólares y a ti te dan 500 dólares por cuatro. Lo que significa que por tú ayudar a tus cuatro amigos, que son plata, que se hagan oro, tú te ganas dos mil dólares más de bono, que le llaman bono por ascenso de rango en tu línea descendente. ¿Y qué pasa cuando tú eres oro y tienes cuatro oros debajo de ti? Ya tú no eres oro. Eso te califica como diamante. Y como diamante la empresa te dice lo siguiente, ayuda a tus cuatro oro a que también como tú se hagan diamante para que ellos se ganen un bono de 5 mil 500 dolaritos. Y a ti por ayudarlo te dan 3 mil dólares por cuatro. Ahí te ganas 12 mil dólares más porque tus cuatro amigos se hicieron diamante, tú siendo su diamante ascendente. ¿Y qué pasa cuando tú eres diamante y tienes cuatro diamantes debajo de ti? En ese caso ya tú no eres diamante. Te calificas como diamante ejecutivo. Y como diamante ejecutivo la empresa te dice lo siguiente, si ayuda a tus cuatro diamantes a que también como tú se hagan diamante ejecutivo, tú siendo su diamante ejecutivo ascendente, a ellos le dan 20 mil dolaritos y a ti te dan 8 mil por cuatro. Ahí hay 32 mil dólares más que la empresa te regala porque tus cuatro amigos que eran diamante, tú lo ayudaste a que se convirtieran en diamante ejecutivo. Y un diamante ejecutivo que tiene cuatro diamantes ejecutivos debajo, ya no es diamante ejecutivo, eso lo convierte en platino. Y como platino la empresa te dice lo siguiente, si ayuda a tus cuatro ejecutivos a que también como tú te haga platino, tú siendo su platino ascendente, la empresa le regala a ellos por hacerse platino un bono de 100 mil dólares y a ti por ser su platino ascendente, la empresa te regala 40 mil dólares por cuatro, 160 mil dólares adicionales porque tus cuatro amigos tú lo ayudaste a hacerse platino. Dime si eso nos convierte en una gran bendición y un negocio con apalancamiento sin tú tener nada que perder, nada más y nada menos que crecimiento y crecimiento por ayudar a tus amigos. Aquí la empresa se esmera en que tú nunca, nunca dejas a nadie solo, por eso te paga bien a la derecha todos esos bonos por crecer y por ayudar a tu equipo y luego te paga bonos por ascenso de rango por cada uno de tu equipo que tú trajiste al negocio. Y eso lo convierte en una gran bendición, un negocio con un apalancamiento justo y correcto para que todo el mundo tenga resultados. Y sabes que la industria multinivel siempre ha sido así, la industria multinivel solo tiene un solo camino, o ganamos todo o no ganamos ninguno y eso solo está aplicando Inmunotech. Así que déjame decirte de antemano que bienvenido a la familia Inmunotech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!